Mi corazón, no quisiera volver a sentir lo que pasé Yo recuerdo, sin que quisiera, todos esos días como si fueran ayer Me hace ilusión, poder cambiar el pasado, el futuro y el presente Y es que quizás, no tuve la vida, claro que siempre decía Tú eras para mí, éramos los dos Creí que era así Pero dicen que en la vida uno de los errores aprende a dónde estuvo su corazón Cuando yo te lo pedí, si prometiste ir conmigo por subidas y bajadas Dónde estuviste tú cuando más te necesitaba Si prometiste estar conmigo en las buenas y malas Aunque te protegí y me preocupe Eso no tuvo importancia ni ningún valor para ti Y aunque yo te expresé muchas veces lo que sentí En realidad tú me amaste como yo te amé Como yo te amé